brutal confluencia de bitcoin vamos a testearla antes o después de cerrar el gap que tenemos ahí arriba vamos a ver porque hay ciertas resistencias que a lo mejor se nos resiste valga la abundancia pero a lo mejor tenemos que ir primero a ese sitio un poco maligno pero bueno yo creo que bastante claro en la gráfica es que vamos a verlo por cierto siempre digo no lo que no testemos ahora lo que no paguemos ahora lo que no te retrocedamos ahora lo vamos a retroceder después luego viene de golpe pero a pesar de que sabemos los puntos donde donde podíamos llegar claro las mechas es imposible medirlas sólo sabe algo aproximado si la clave liquidez hasta el infinito hasta el infierno en estos días mucha gente ha sido fulminada por dos motivos uno por excesivo apalancamiento dos por falta de liquidez faltaba un poquito de cash este es el mercado está la realidad del mercado de vez en cuando nos mete una oferta boom ahora qué es lo importante dónde está la clave maestra vale hay varias claves pero la maestra cuál es el equilibrio de la cartera no metas en una saca lo que no puedas perder divide varias sacas de tal forma que si pierdes una las otras te la estén pagando si si no hacemos esto tarde o temprano vamos a caer como metamos excesivo capital en una de las cestas y ese día les resulta que le toca a ese mal vamos a ir equilibrio de cartera equilibrio de cartera siempre 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 es algo que tenemos que tener en la vena si no hacemos eso vamos a perder pues eso mucho en fin decía bill cosby yo no sé cuál es la clave del éxito pero la clave del fracaso es intentar agradar a todo el mundo así que permíteme que no te agrade e intente de alguna forma llevarte a la realidad del mercado comenzamos bueno pues estamos por aquí galaxy el volumen de trading de los 7 f de bitcoin supera los mil millones al inicio de dólares toma ya casi nada y pensamos que esto estaba muerto matado ahora vamos a ver porque hay cosas muy a ver muy graciosas dentro de la faena casi todo esto pero el responsable de análisis de galaxy espera que los fondos reciban entradas a medida que los interés inversores compren la caída se está comprando y vaya se está comprando la caída madre mía como sigan así esto va a ser una v y aquí paz y después gloria bueno los volúmenes de negociación de los fondos etf de bitcoin superan los mil millones al inicio de las operaciones de día de hoy al inicio de las operaciones cuidado ya que la caída de los mercados desencarnado una actividad comercial extremadamente elevada en el sector cripto hay que comer después de sólo 20 minutos de trading los tf de bitcoin habían registrado más de 1.300 millones en volumen de negociación siendo ishares bitcoin trust de blackrock el que ha registrado mayor rotación con más de 875 millones de dólares según la publicación tela marinera vamos a ver qué tal de espera que registren compras netas por compras de caídas por los inversores claman por aprovechar la caída de aproximadamente el 8% en los precios al contado vamos a ver cuál ha sido la caída porque esto del 8% no es verdad ha sido bastante mayor del cierre del viernes a la apertura de hoy ahora lo vamos a ver esto es muy interesante vale entonces bueno ha sido una pasta la que se ha movido tremenda en los primeros minutos superó mil millones a 1.300 millones o sea que algo que es brutal tengo ganas de ver los números de mañana a ver qué tal qué tal son sean rojos o sean negros yo van a ser van a ser un rojo pero creo que van a estar muy positivos ostras tremendo bueno por ejemplo que tenemos que ver mar a mar a pesar de que vemos aquí que si nos vamos encima de la vela no le dice un 1.40 en la parte de arriba donde el porcentaje en realidad está que esta vela es de un 20% es decir si me pongo en el cierre y me voy a la parte inferior tengo aquí un 20% en la vela entonces lo que ha hecho ha sido desde aquí abajo la gente que ha comprado aquí abajo yo no he comprado aquí abajo yo he comprado en la línea roja que era donde tenía mi comprita punto pelota pero la gente que ha comprado aquí abajo guau está ahora mismo en un 23% de beneficio y como para abajo es un 20 para arriba es un 23 por lo mismo que para abajo cuando pierdes un 50 luego para arriba es un 100% en fin bien por manera vamos a ver también otra cosa interesante bueno qué pasa con me habéis preguntado qué pasa con el s&p 500 bueno pues el s&p 500 fijaros el gap de la apertura cerró aquí en esta zona en los 5.300 y ha estado cayendo hasta los 4,28 por ciento hasta los 5.000 pico vale aquí en los 5.150 digamos que ha empezado a rebotar y ha empezado a ir arriba ha tenido una subida mayor luego ha caído se ha desinflado porque porque tiene que desinflarse no es que se va a reunir la reserva federal bajo los tipos de interés yo no lo creo no sé no sé qué está pasando no se ha pasado se han dicho algo no lo sé lo he visto pero bueno tenemos aquí una zona importante de soporte aproximadamente vamos a marcarla con un rectángulo porque mi humilde opinión es que entre los 5.012 vale hasta más o menos aquí vale este es esta zona que tenemos aquí podemos ir más abajo claro vale claro que sí pero para mí vale creo que esa zona podríamos incluso abrirle hasta esta parte vamos a abrirla hasta aquí venga ahí tacatas creo que la zona entre 5.000 y 4.700 puntos tachán vale sería la zona buena inclusive una caída hasta la zona de los 4.600 no diría yo que no en un momento dado ese pivote depende de muchas cosas quizás mañana empecemos a rebotar y esto no se cumpla nunca vale la zona de soporte no debería en principio de pasar la zona de 5.000 4.950 vamos a ponerle aquí uno y dos vale que para que damos los pivotes en los que nos podemos mover entonces este rango intermedio puede depender de un poquito si hay conflictos ni conflicto de muchas cosas vale 4.600 quizás lo veo un poco tocho un poco tocho porque todo esto simplemente es una manipulación vale que tengo tenerlo claro yo lo tengo muy claro espero que vosotros también y bueno creo que una caída de la zona de 5.000 5.000 ya lo creo que va a ser bastante bastante clara pero lo dicho desde aquí podéis arriba ojo yo no lo veo pero cosas peores han pasado entonces bueno para mí este es básicamente el análisis sobre el s&p 500 vámonos a al que tratamos todos los días que es con la dominancia del usb subiendo un 726 fue a la zona de resistencia a tocarlo no ha podido se está teniendo un retroceso tiene ya más mecha que cuerpo esto es un negativo no tampoco demasiado negativo o sea puede dejarse una vela muy potente muy positiva que de aquí le han echado sí evidentemente porque ha llegado a un punto de desgaste muy grande del mercado fijaros como estaba el rsi que estaba esta mañana un poquito más arriba ha estado evidentemente en zonas de récord vale ha retrocedido eso significa que bitcoin también ha ido al alza vale de momento hemos tenido un movimiento bastante interesante esto es un futuro del cm en una hora la subida ha sido aproximadamente se recuperación de un 12% todavía tenemos camino hacia cerrar ese gap que está por la parte superior en 62.550 por la parte inferior en 59.360 no si lo haremos de golpe o primero tenemos que hacer otras cositas en cuanto al mercado de cuatro horas también está todavía muy castigado estado en la parte inferior una sobreventa tremenda vemos que la vela de cuatro horas que nos ha sacado hacia arriba ha sido una vela muy potente primero dos velas rechazando ya la zona de los 50 de esta zona de 50 450 que tenemos marcada desde hace tiempo ese s tp1 esas mechas nos han echado de esa zona claramente y luego este cuerpo de cuatro horas tremendo muy muy bueno con muy buen volumen nos ha llevado al alza y esta vela de cuatro horas que va a cerrar dentro de un minuto que ha estado que sí que no que no que sí bueno pues al final es una vela martillo una vela bastante positiva para seguir pensando en la zona de los 56 mil 850 aproximadamente que es este pivote que hay aquí vale este mínimo que se hizo aquí entonces en aquel entonces bueno pues es la siguiente zona a partir y 6 mil 800 redondeando 57 mil si quieres redondear 57 mil vale una vez supera esa zona ya vinimos iríamos a por el gap el gap de los gaps vale en lo que es el mercado de spot haber habíamos marcado y esta mañana ya estábamos más o menos en la zona de esta línea que marcamos como una de posibles cierre de mínimos sin poder cortar mechas porque las mesas sabemos que es imposible vamos a quitar el volumen para que veamos dónde ha llegado la mecha porque bueno es importante verlo donde ha llegado la mecha ver el pedaz la pedazo de mecha que tenemos y el cuerpecito que cada vez está siendo más pequeño esto es una vela martillo yo todavía no la consideraría como tal pero es una vela que bueno nos indica como el mercado ha comprado la caída de una forma muy muy potente y ahora quiero respecto del titular que hablaban diciendo que bueno la que aquí que si la caída del 8 por ciento vale hombre la caída desde el cierre del viernes vale que fue aquí no es del 8 por ciento vale esto es sábado entonces el viernes aquí sábado domingo para que hemos caído hasta ahí un 20 por ciento 1 2 y 3 días sábado domingo lunes ha estado cayendo un 20 por ciento ojo la caída total desde este máximo estamos hablando de una caída del 30 por ciento caída bastante típica de bitcoin pero y desde máximos hay que medirla desde máximos y desde máximos hemos tenido una caída del 33 y medio por ciento muy muy potente muy potente y recuperando fijaros como en diario ya recuperando la zona del canal descendente esto quiere decir que ya nos vamos a ir para arriba a la parte superior no no había alguien que ya me decía aquí que yo no tenía ni idea y que ya nos íbamos a romper los máximos y ya nos íbamos para arriba bueno vale admito que no tengo ni idea no pasa nada ahora confluencia importante lo tenemos aquí esta zona que tenemos aproximadamente la zona de 40 y medio con esta línea de tendencia que es la línea de mínimos de este ciclo el mínimo que es el suelo que se hizo en el cripto invierno primera zona de apoyo bueno pues es probable es probable que podamos buscar una zona de apoyo quizás no sea en este punto y si en este punto más arriba en la zona de 52 bueno pero simplemente que tengáis un ojo echado tanto la zona de 52 como la zona de 48 47 que puede ser zonas muy 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 potentes bien esto en cuanto a la confluencia importante si vamos a ver los aquí cómo se han comportado hoy estos señores vemos que desde el cierre del viernes hasta el mínimo han hecho una caída del 20% la misma que bitcoin ni más ni menos vale para que veáis que esto es uno a uno aquí no hay no hay trampa ni cartón ahora bien la recuperación que están teniendo ya estamos en el postmercado que cierra al alza está en cierre al alza eso es positivo bueno en la parte superior de toda esta zona de soporte vale fijaros el precio de salida una zona de pelea con apoyo que hubo en su día bueno pues estamos reventando esa zona pasándola para intentar volver a luchar con la el pibote que marcamos aquí y la zona de resistencia que tenemos un poquito más arriba de momento de momento a contar el post vamos a ver que para recuperar ese punto necesitaríamos subir un 16% vale para recuperar este mínimo que iba aquí mira pelear un poco o atravesar la zona de resistencia sí bueno es un juego interesante es un juego que hay que ir viendo y que ver cómo va generando sus sus víctimas por el camino pero bueno fijaros cómo se ha comportado y eso que ahora está bajando un pelín pero digamos cómo se ha comportado la vela es tremendo qué más tenemos por aquí bueno las medias móviles importante tenemos la media en diario de 50 perdón de 50 de 200 que está aquí arriba que es la que tenemos que intentar ir a ir a por ella tenemos en semanal la media de 50 que es en la que nos hemos apoyado y automáticamente pim pam toma la gasita nos hemos rebotado junto con esta línea de tendencia de máximos del canal original donde empezamos vale más de máximo privo al final de ciclo final de ciclo comenzamos bueno final de cripto invierno no de ciclo miento vale y bueno pues a partir de ahí hemos tocado en esa línea de máximos vale que se toco una vez dos veces se sobrepasó se apoyó en ella la hemos tocado y hemos rebotado bien es algo muy muy positivo si nos vamos al mensual fijaros cómo hemos venido a la zona de la tema 20 a 20 es la que bueno de momento nos está ahí salvando el ciclo bien vemos como el ciclo mensual en el momento que la perdemos ya adiós adiós mientras estás por encima bueno hay vida y fijaros como esta línea de tendencia que fue de este máximo de este punto a este a esta zona de apoyo aquí se perdió ha sido nuestra resistencia ahora una línea que viene desde el año 18 y si la vemos así bueno parece una chorrada pero si nos venimos a verla en diario vale podemos observar como fue soporte soporte resistencia y aquí hay un pico pared de resistencia resistencia una resistencia 2 soporte 1 soporte 2 y bueno y más además esta zona ha sido una resistencia y estamos lateralizando para mí para ir a por ella otra vez para reventarla seguramente en qué momento llegaremos allá arriba no lo sé pero para mí que el objetivo del ciclo que está en esa zona vale en el momento que toquemos ahora y vengamos a tocarla otra vez esa línea ya estamos en ochenta y pico mil pavos evidentemente si lo miro de aquí sería menos pero parece estúpido pensar que vamos a decir ras en dos días pero en un tiempecito más o menos para octubre 87 mil bueno no está mal después de haber sufrido un poquito aguantar 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 cruzar los dedos 87 mil yo creo que está bastante bien bien esto lo voy a dejar en cuatro horas para ver si empezamos a recuperar medias ya ver cómo va la cosa en una hora por cierto interesante al ir viendo como la 20 ya hemos luchado con ella y la estamos pasando importante un toque a la media de 50 en la zona de 57 mil 56 mil 800 que creo que es donde se van a encontrar vale entonces bueno vamos a ver qué tal de momento en una hora la zona de 50 r6 que ya esta vez nos mandó al carajo esta vez no ha venido atrás pero bueno volvemos a atacarla eso quiere decir que hay hay dinerito y de hecho si hay que hay volumen también es importante ver que en una hora hay que ver cómo cerramos esta porque va a ser más potente seguramente esta vela que estamos empezando a caer en volumen si entonces es importante que esta vela bueno pues intentar sostener el volumen pues si no sabemos que si empezamos a reducir volumen en las velas al final caeremos bien qué más tenemos por aquí bueno pues la dominancia bueno primero él por una parte del total market castañazo y recuperación importante a zona de conflicto interesante por otra parte la dominancia de bitcoin que de momento ha tocado ping la línea que buscamos 57 30 ya lo ha tocado incluso ha pasado un poquitito por el máximo ha sido el high que ha sido en 57.32 al y bueno está ahí peleando que si sube que si baja que si pasa dinero a las altcoins porque hay altcoins recuperándose una velocidad brutal brutal bueno el dólar de index castañazo hasta la línea de tendencia generada con dos picos anteriores de julio del 23 y de diciembre del 23 bueno pues vuelve a tocar zona posiblemente tenga un poquito más de caída para luego intentar ir a la alza si no lo terminan de hundir vale porque vaya vamos a ver qué pasa bueno las altcoins las altcoins vigilaros tita mira tita esta esta mañana la estábamos viendo por aquí diciendo tío hay muchas que están en zonas de mínimos de sus canales creo que es una oportunidad bueno pues de momento esa recuperación está siendo del 18 81 por ciento no está nada nada mal guau ahora bien claro se ha sufrido bastante bueno vemos que los cortos de bitcoin han crecido un 235 por ciento se han lanzado a la zona de 800 zona en la cual podemos empezar a tener alguna presión sobre cortos de bitcoin pero es posible que igual que han liquidado largos ahora desde por liquidar cortos cuidado con estas cosas vale cuidado con estas cosas a ver lo que hacemos por otra parte tenemos a esto la volatilidad bueno veic un 15 62 alguien me decía puedes analizar veic este cabroncete a pesar de la que estaba cayendo estaba aguantando de maravilla pues sí ya había más fíjate cómo está subiendo un quince y pico importante veic tiene una línea en la zona de los 30 centavos de dólar que es la que tiene que pasar ya intentó una vez seguido abajo la intentó dos veces se ha venido o hacer un mínimo ascendente ahora le toca atacarla e intentar romperla para hacer un máximo ascendente que es lo que tiene que hacer romper la estructura perdón del precio para poder ir al alza depende del 50 por ciento resella lo tienes bueno polis 13 por ciento lo que hemos comprado en ocho céntimos ocho centavos vale ya está en nueve y pico casi 10 bueno no está mal no está nada mal ahí lo tenemos y esta vela que nos llevó a 14 ayer no está diciendo el camino que va a tomar eso es lo que yo creo también tenemos hnt con un 12 por ciento está o con un 679 hondo recuperando otro 488 ya la zona de de resistencia que decíamos esta mañana que tenía que pasar bueno pues la está pasando pues un soporte claro clarísimo y lo recupera rápido tía un 447 otra tres cuartas de lo mismo arca aceler bong un 130 y fijarse como la mecha ayer y la de hoy está tremendo que más tenemos por aquí si va 0 90 pero lo importante no es eso lo importante es esta pedazo de vela que nos deja de diario como dejan muchas de las altcoins que están tremendas zk igual fijaros qué pedazo de mecha un mechón tremendo como diciendo estamos aquí y no queremos irnos más abajo nexo mina ave atlas bueno hay aquí hay un montón que están más en la zona del 1% vamos a lo negativo bien al río una de las que tenemos ahí en vengarte la mirar cómo se vino a la zona de soporte desde ahí ha rebotado y está prácticamente ya a cero en vez que también la tenemos en cartera pues tres cuarta de lo mismo igual a la zona de soporte pum y para arriba o sea si tiramos el canal descendente veríamos la las zonas también sacó en principio bastante bien vamos a ir por el otro lado en la parte bueno pues más negativa tenemos libre kits hard lina slk ref trv con un 16 por ciento infierno total la zona de la zona de compra por este momento ha sido de zona de mierda pero que hay una vez se gana y otra vez se pierde phantom 2 13.45 que se ha venido en una zona bastante chunguita para el arbitrum 13 10 bueno yo creo que el castigo está teniendo arbitrum es demasiado recupera ya zona de mínimo histórico que era la zona que tenía que ir para empezar a rebotar y quiero que a partir de ahí empezará a darle chicha y alegría de tu cuerpo macarena bueno pues por aquí tenemos anfijasmi un 13 por ciento ahora sabéis está que se tiene que haber ido arriba con la mierda del mercado pues se ha ido abajo pero a una zona de soporte clara clarísimo y ya recuperándose una velocidad pasmosa ahí me están dejando loco 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 muy muy bien root pues igual zona de mínimos a partir de aquí no le queda más remedio que subir y lo que quiero ver por curiosidad sobre todo vale es aquí vamos a ver dónde lo tengo la pública vale porque me ha dicho alguien cómo van los números porque estamos todos jodidos seguro que más mal pues a ver si por una vez por fin están perdiendo porque vamos que esto es un esto es un rollo pues mira estamos perdiendo 175 pavos 175 pavos madre que desastre por favor vale en fin vamos al lío terminamos con bitcoin vamos a ver bueno mira al final como está empezando otra vez a subir yéndose arriba vamos a ver la vela de cuatro horas como está fijaros qué potente que va y la de una hora que está tirando al alza rompiendo esa zona muy muy bien vamos a ver que rompa bueno que rompa el 50% rsi vale y que a partir de ahí pues bueno pueda ir a esta zona vamos a ponerlo aquí en una hora esto es un poquito más abajo en el futuro del cm a la zona del gap que es esa zona que queremos pero primero la zona de 56 800 que la que tenemos que romper así que no me enrollo más chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez la clave es la liquidez y sobre todo la paciencia que os acompañe chao chao